2 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 16 19 19 20 20 21 20 21 21 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 Y hay un cajo ahí abajo de esta casa Y ya estaba para el piso de la columna, mira como está Vamos porque está aguantando la casa de al lado Y esta vida está linda Mira el cajo ahí Cuidado que si pasa un temblor allí nos vamos a joder El banchito todavía lo tiene en la boca atrás montado Y otra vez, ya la buena vida, Dios mío Está listo en la cama Los pillos aprovechan Chao Chao Chao